Hola mi gente, yo sé que a todas las mujeres en casa queremos lucir bien en cualquier momento, pero a la hora de abrir nuestro armario se nos complica todo y es por eso que desde ya le vamos a dar la bienvenida y por supuesto el inicio a nuestra moda de portadas. Acá está nuestro asesor de imagen, Pavel Miesa, para darnos esos consejos para lucir elegante y dramática, espectacular, me encanta, buenos días Pavel, ¿cómo estás? Buenos días mi Jessy Bella, bueno muy feliz de estar esta mañana aquí con ustedes con una moda muy especial, de alguna manera esta es la semana Halloween. Así es. Y vamos a traer una moda coctel espectacular que la van a ver ya en breves instantes de la mano de todos nuestros aliados de Puerto Ordaz. Así que aquí tenemos a la primera modelo luciendo un traje coctel, aquí tenemos dos elementos muy importantes que es esta falda en un brocado de seda, súper espectacular, primero por el corte, es un corte muy cómodo, viene de alguna manera ajustada a la cintura con dos pliegues frontales que le van a surtir ese efecto dramático en la parte superior, pero el corte de la falda donde dejas ver prácticamente todas las piernas le da esa elegancia, esa sinuosidad que tienen ustedes las chicas venezolanas al caminar y esta chaqueta tipo capa me encanta que también funciona con ese toque dramático para llegar a una gran gala perfectamente con esta falda o con un pantalón estilo pata de elefante, ese pantalón recto también funciona muy bien con esto, Yesaria. Así es, acá vemos literalmente lo que es un look dramático pero elegante, evidentemente, esas chicas tienen que atreverse a usar la capa porque está muy en tendencia, Pavel. Y en todos los largos, incluso en transparencias para la noche con detalles brillantes, lo importante es que te sientas cómoda, que te sientas toda una reina en cualquier ocasión. Este outfit está hermosísimo, tengo que asumir que este largo a mí me encanta, Pavel, yo creo que todas las chicas tienen que en alguna oportunidad utilizar un outfit como esto porque además te hace sentir súper segura de ti. Claro que sí, y lo más importante, amigas, que funciona perfectamente para todas las edades. Esta es una niña bastante joven, fíjense ustedes qué bien se ve, y para aquellas adultas contemporáneas es perfecto también. Así es. Bueno, señores, hoy vamos a enseñarles en esta moda de portadas caminos Halloween cómo utilizar un outfit bastante elegante, pero sin perder ese toque de dramatismo que además a las mujeres nos encanta porque es ese toque irreverente, Pavel, como el que estamos viendo a continuación, este, ¿cómo se diría? Bueno, es bastante de vanguardia. Sí, exacto. Aunque estamos mezclando, Jessy, dos elementos clásicos. Ok. La referencia del animal print, que es una tendencia que continúa todo el año y que siempre funciona también para las más jóvenes, como el caso de nuestro modelo, como para las chicas más adultas, y yo creo que a la mujer latina le encantan siempre esas referencias del animal print. En este caso el toque de vanguardia, de modernidad, está dado por este short, que tiene un corte bellísimo, muy limpio, fíjense ustedes que no marca para nada, ni en la parte inferior el contorno de tus piernas, que siempre digo como consejo, por favor, no usen esos chorcitos apretados, porque siempre le va a sacar algún gordito, algún detallito que usted a lo mejor no tiene. Así es, la idea es estar cómoda y lucir espectaculares. Pavel, quiero preguntarte, ¿este top es como especie de corset o es...? Sí, totalmente acorsetado, es bastante rígido, así que de alguna manera en la parte posterior también es trenzado y así funciona para todas las tallas, tiene una referencia como de dos, tres tallas, así que amigas, muy buena inversión con esos elementos que tienen atrás diferentes estilos de broche, abotonaduras dobles o trenzado, porque siempre hay chicas que a veces tienen el cuerpo estilo acordeón, me refiero al peso, que adelgazan o aumentan en algún momento de sus vidas y que eso no es un problema a la hora de tener estas piezas, porque siempre te van a sacar de apuro y la vas a mantener sin importar que cambies de talla. Pavel, me encantaría que la modelo, por favor, se quede un momento de espalda para mostrarle el detalle, el corset que habla Pavel, ahí está. Este tipo de prenda se amolda muchísimo a distintas tallas, como lo acaba de decir nuestro querido Pavel Mieses, y yo en lo particular creo que es ideal para que la figura se te vea un poco más acentuada. Sí, marca el talla perfectamente. Cuando usamos estos elementos arriba, bastante ajustados, lo ideal es que la parte inferior siempre tenga algo de volumen, algo llamativo, para equilibrar lo ajustado de la parte superior con el volumen en la parte inferior. Como es el caso de este modelo. Bellísimo. Esta es una pieza, una falda que también está muy en tendencia, amigas, las faldas anchas que funcionan perfectamente en ese corte A, ese corte asimétrico también, incluso hay algunas que con la parte frontal más corta y más larga en la parte posterior, que siempre va a dar ese movimiento muy elegante. Es muy buena aliada. Ahora, usted esta falda se la coloca con una camisa blanca anudada de puños, esa referencia de vuelos, y siempre va a estar perfecta y va a ser también un buen aliado a nivel de inversión porque le va a sacar muchísimo provecho. En esta ocasión la quise traer con este croc tot, que tiene una referencia de brillo para las chicas más jóvenes, y lo ideal para llegar a una gala es que esté cubierto con alguna transparencia en la parte superior, o sea, estilo capa, que va perfecto para una gran gala. Para una ocasión más ligera, o más juvenil, o más de diversión, es perfecto como lo están viendo en pantalla. Este outfit definitivamente hará que te robes todas las miradas, Pavel. Me encanta además la forma del crop top, está bordado con cristales. Sí, tiene una referencia de encaje, luego está rebordado en detalles de cristales, y la falda en este corte, en quillas, que arman todos estos triángulos para darle movimiento, es un raso de seda, que también es una tela muy noble, es perfecta para mantenerla en cualquier temporada porque también, amiga, funciona para todas las edades. Bellísimo. Una niña tan joven como la que tienes en pantalla, como una chica más adulta, siempre se va a ver muy elegante. Pavel, a mí me encanta porque además también pude ver por allí que la falda trae bolsillos, es súper, súper práctica al momento de usarla. Bueno, este outfit está bastante elegante y además atrevido también. Tiene, como dices, Jessy, ese toque atrevido en la falda, estilo pétalo, rematada con este volante que siempre va a dar ese toque flamenco, es perfecta para bailar, para que te veas así, bien llamativa con esos movimientos de baile que tienen todas nuestras chicas latinas. La parte superior hay un detalle sobre el busto, perfecto para las chicas que tienen menos busto porque este anudado en la parte central va a dar ese volumen que de repente falta un poquito y de una manera asimétrica le da un recorrido visual bien llamativo hacia la parte superior de tus hombros. El contraste en la base de la falda en ese negro con los detalles florales. Recuerden, amigas, que continúan los estampados, principalmente todas esas referencias naturales. Florales. Para todo lo que es este fin de año y próximo año. Sí. No importa que sea la temporada de verano, de invierno, como esta última temporada del año que ya está comenzando. A mí me encantaría, por favor, que la modelo se coloque el cabello hacia atrás de los hombros, por favor, para que se vea un poco más el detalle en la parte frontal de este top. De verdad que está hermoso, Pablo. Es muy, pero muy elegante y además atrevido porque puedes incluso, lo que hablábamos hace un rato, entallarlo a tu figura, ¿no? Porque es como un corset. Claro que sí, también es estilo corset. Tiene unos elementos de ballena para que te mantengas siempre en su sitio. Recuerden, amigas, que es muy importante cuando usen una pieza estraple que ajuste con comodidad. No tienes que estar en la fiesta recogiéndolo, subiéndolo, porque eso es terrible. No funciona, te sientes incómoda, aparte que no es nada elegante. Así es. Pero todo lo contrario, elegancia, en esta pieza que estamos viendo en pantalla, amiga. Bellísimo. Es una falda que arropa totalmente tu silueta. Me encanta. Marca tus caderas, deja al descubierto esas piernas espectaculares. Y la parte de arriba, muy sutil, con esa referencia de la gama de los colores nude, metálicos y ligeros, con un toque de brillo muy sutil, porque ya la falda tiene un contraste bastante fuerte. Tengo que confesar, Pavel, que este tipo de faldas a mí me encanta, porque son esos modelos bastante originales. Me encantaría, por favor, que el señor director, nuestro camarógrafo Jorge, haga un detalle del pico que tiene la falda a un lado. Es bastante, pero bastante original. De un lado también está como arruchada, Pavel. ¡Qué bella esta falda! Tiene esos pliegues laterales que marcan toda la cadera, pero de una manera elegante, sin dar mayor volumen. Y como es una referencia de color negro, así que no se asusten, amigas, que no se van a ver con volumen de más. Simplemente es algo elegante. Ese estilo también llevado a la parte nocturna, con la referencia de la parte superior, y con elementos metálicos. Funciona muy bien de complementos, tanto en maquillaje, en el complemento de la cartera o los calzados, pero siempre va a ser una referencia muy sutil para todas estas ocasiones de fin de año. Y pasamos de lo negro a lo blanco con esta propuesta en traje de baño. Bueno, preciosísima, Pavel. Amo la parte superior de la oficina. Claro que sí. Como hemos tenido ese toque dramático, bueno, nos hacía falta un toque angelical. Y que más que este traje de baño, también de un talento de Puerto Ordaz, Cielo Guevara, que tiene estas piezas que de alguna manera van a dar ese toque de elegancia, no importa que estés en la playa. Viene también de fin de año muchísimas fiestas en la playa. Y esto es un perfecto para recibir el año, imagínense ustedes así, con tu copa de champaña, en blanco y dorado, vas a estar así, muy regia para ese fin de año. Preciosísimo, Pavel. Y estoy segura que deben de tenerlo en otros colores, ¿no? Sí, claro. Esto es una referencia, imagínatelo en rojo, también va a ser en un tono en la gama de los azules. Lo importante, chicas, es que van a lucir espectaculares, con todos los consejos que siempre tenemos aquí para ustedes. Nosotros seguimos con este desfile acá la mañana de hoy, con talento 100% nacional. Por supuesto, nuestro querido Pavel siempre regalándonos opciones súper elegantes, y este es uno de mis favoritos de la mañana. Bueno, todos han dicho que son favoritos. Bueno, pero este particular, Pavel, chico. Claro que sí, claro que sí, mi Jessy. Lo usaría completamente. Alma, con tu cuerpo funciona perfectamente. Sí, así es. Tienes ustedes, amiga, este es un traje completo en su base. Tiene la parte superior, ese ribetes en negro en los laterales, va a alargar muy bien tus piernas. Y la parte superior es quita y pon, es una especie de chaleco que, para hacer el contraste en negro, pero también es un aliado para otra ocasión donde quieras lucir como otro vestido, simplemente te quitas esta pieza en negro y queda este vestido en este tono metálico, que es una gama como de los bronce, que en la noche, con todas esas luces doradas, va a lucir súper regio, bien llamativo, y lo más importante, que funciona también para todas las edades. Es una referencia que siempre quiero traer para ustedes, lo que es para las más jóvenes y para las chicas más adultas, como el caso de esta pieza, que es un vestido también muy sutil, tiene ciertas referencias de los años 80 en ese detalle de la falda, estilo lápiz, y el contorno de la cintura que trae esta pieza, este pequeño volante, para marcar más tu talle y dar como esa referencia hacia el busto y luego el contraste del negro en el cuello. Así que, amigas, ahí tienen muchos elementos para que estén pendientes de cuál va a ser su mejor inversión de compra para este fin de año. Los looks dramáticos y elegantes le ofrecimos la mañana de hoy acá en Portadas. Pavel, de verdad, yo estoy encantada porque eres de esos hombres que siempre está muy pendiente en todo lo que está en vanguardia con la moda, en las tendencias, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial, y eso nos favorece muchísimo, chicas, porque nos trae estas propuestas maravillosas, Pavel. Claro que sí, bueno, de la mano de la agencia de Giraldis Model International de Portadaso, nuestra amiga Rosa, que está presente en el estudio, y sus talentos para toda Venezuela. Así que, amigas, también por mis redes sociales, arroba pavelmiese, donde siempre estoy muy pendiente de responder todas sus preguntas, al igual que todos los caballeros que también siempre están escribiendo. Muchas gracias. 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 Gracias.